La digitalización de las infraestructuras que incorpora tecnologías 4.0 y nuevas capacidades a los servicios de los sectores de la energía eléctrica, la movilidad y la logística, tiene el potencial de generar cambios trascendentales, así como cerrar brechas en el desarrollo de nuestras sociedades. Sin embargo, a pesar de importantes avances en los últimos años, en América Latina estos procesos apenas se han desarrollado en comparación a otras regiones del mundo. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, presenta la publicación Hacia el desarrollo de infraestructuras eficientes y sostenibles en América Latina, oportunidades y beneficios de la digitalización para los sectores de la energía eléctrica, la movilidad y la logística. Un análisis con las principales tendencias y oportunidades que presenta la digitalización de las infraestructuras de estos tres sectores clave. Presenta una guía para la formulación y evaluación de estas tecnologías al momento de ejecutar proyectos de infraestructura y ofrece conclusiones y recomendaciones sobre políticas e instrumentos que pueden impulsar la transformación digital en beneficio de instituciones, empresas y ciudadanos en América Latina. Visita www.cioteca.caf.com y descarga la publicación. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.